Si en la vida tienes pruebas y no encuentras solución, si caminas o tropiezas sin ninguna razón, solo tienes que reír para ser feliz, y ese sol de Jesús brillará en tu corazón, hace brillo ese sol en tu corazón, hace brillo ese sol en tu corazón, oye a mí, ven a Cristo, no le hagas esperar, Él perdona tus pecados en la vida eterna, si te sientes solo y triste, y desconsolado estás, ven a Cristo, hazte triste, Él te ayudará a triunfar, hazte brillo ese sol en tu corazón, hazte brillo ese sol en tu corazón, hazte brillo ese sol en tu corazón, en tu corazón, hazte brillo ese sol en tu corazón, hazte brillo ese sol en tu corazón,